Yo comencé la agricultura aproximadamente en el 2008 como método de terapia. Ya que había llegado de Irak la segunda vez, también mi madre sufrió de cáncer. Entonces estaba un poquito desenfocado de lo que es la realidad, hasta que mi hermano le surgió la idea de plátano, o sea, vamos a sembrar plátano, hasta que adquirimos esta finca. Entonces comenzamos el proceso aquí de la siembra, empezamos a sembrar plátano, diferentes otros cultivos como anjillas, pimientos, en fin, un montón de productos. Uno de los retos más difíciles en la agricultura es el control de plagas. Antes de María yo recibí una plaga que se llama nematodos, y no hay muchos productos en el mercado para poder curar esa plaga. El costo para recuperarme era bastante alto. Titubeé y pensé en quitarme en ese momento. Pasado eso, logró recuperarme, y a los meses más tarde, pues llegó María. Y María se llevó todo. Aquí no dejó absolutamente casi nada de pie. Cuando llegué al otro día después de María, se me da un poquito de taco porque fue difícil, fue duro. Fue muy duro el proceso. Y en la autopista recibió una llamada de mi primo, diciendo que su papá, que es el que trabaja conmigo, había llegado a la finca y estaba devastado, llorando de que había perdido su empleo, que había perdido todo, o sea, que la finca se había destruido. Y en ese segundo fue que decidí no quitarme. Dije, no, yo tengo que trabajar por ellos, porque ya a su edad va a ser bien difícil conseguir otro trabajo y demás. Más en la edición hay más empleados, aproximadamente 11 empleados también que son parte de la finca. Y en ese momento decidí no quitarme y aceptar el reto de seguir hacia adelante. Hacienda Natura ahora mismo cuenta con nueve empleados. Estamos en planes de expansión. Esperemos llegar a 25 empleados. Básicamente contamos con los productos ahora mismo de recaudación y antrillo. Dentro de un mes comenzamos con la lechuga romana. Ya en unos años tendremos una gama de productos bastante amplia. Ha sido difícil, mucho sacrificio, pero vale la pena. Ver a las personas contentas en el área de trabajo, ver los clientes contentos por el producto que tú haces y ver toda esta cosecha de lo que se sembró hace muchos años es reconfortante. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. A veces toman tiempo, a veces toman años. Lo importante es ser consistente y tener una consistencia de todo el día levantarse y hacer lo que se tiene que hacer. Porque todos los días haciendo un poquito, llegas lejos. No se quiten y sean consistentes. En la vida nada es gratis. Hay que sacrificar, hay que invertir tiempo, tener las metas claras. Y no tan solo las metas de lo que uno pueda recibir, sino a quien uno impacta. Porque mucha gente ve en los negocios como que el dueño es el que se beneficia, cuando la realidad es que no. El dueño comparte su éxito con los empleados y los forma parte de la familia. Eso para mí es lo que me hace no quitarme. Yo soy Rafael López y yo no me quito. Yo soy Rafael López y yo no me quito.